¿Cuál es la diferencia entre la levadura fresca, la levadura seca de panadero y la levadura en polvo? ¿Vale? Que son bichitos vivos que producen la fermentación, la fermentación alcohólica es la que produce un gas carbónico, alcohol y demás que hacen que nuestro pan crezca pero es un proceso biológico dentro de esa masa de pan ¿Vale? Entonces es un proceso en el que tenemos que dejarlo un tiempo a temperatura, a una cierta temperatura para que la masa crezca y se vuelva esponjosa ¿No? Y estamos hablando de bichitos ¿No? De microorganismos. Estos microorganismos una vez horneado el pan pues mueren ¿No? Pero nos dejan la estructura alveolada o esponjosa de una masa de pan. Esa es una presentación ¿Vale? Que es rápida de usar y que es muy común, muy fácil. Han existido en la historia muchísimas presentaciones de esa levadura ¿Vale? Desde que apareció ¿Vale? Porque no es de toda la vida. Y dentro de esas pues una de las que más ha perdurado es esta ¿Vale? La levadura que se tiene que mantener en la nevera. ¿Por qué? Porque aquí hay bichitos ¿Vale? Y ahí vamos a imaginarlo así, alimento para un cierto tiempo ¿Vale? Cuando se acaba ese alimento pues ellos empiezan a morir. Entonces si yo la dejo a temperatura ambiente. Esos bichitos se van a espabilar muchísimo y se van a acabar ese alimento y se va a dañar mucho más rápido. En dos o tres días puede ya no funcionar. Se puede estar estropeando ¿No? Si yo la dejo en la nevera a la temperatura que me dicen que la tengo que conservar ¿Vale? Entre 0 y 10 grados centígrados. Esos bichitos van mucho más lento y se van comiéndose esa comidita más despacio. Cuando yo los voy a usar pues los meto en harina y agua y tal y entonces ellos encuentran más comida y empiezan a fermentar ¿No? Pero aquí están más o menos activos. Están adormecidos por el frío. Entonces por eso más o menos dura un mes. Tiene caducidad esta levadura. ¿Hay gente que la congela? Pues sí la pueden congelar y después ir utilizándola poco a poco ¿Vale? De pronto los bichitos con el tiempo pueden empezar a perder un poquito de efectividad. Pero también la pueden hacer durar muchísimo más tiempo ¿No? Eso lo pueden hacer. La otra presentación de esta levadura ¿Vale? Lo tengo aquí. Lo he comprado el granero. Que también la venden en sobrecitos. ¿Vale? Es la levadura neofilizada. Es la misma. Es este polvito. Así son unos granulitos. No es polvo en realidad. Son unos granulitos pequeños ¿Vale? Donde está también el mismo microorganismo que está en la otra. El mismo hongo. Es la Sacharomisa cervizae. Y ese microorganismo pues ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia con la otra? Que de esta forma estando seca completamente. Mumificada. Pues nos puede durar hasta un año. ¿Vale? Pero siempre y cuando teniéndola en un ambiente hermético. ¿Vale? O el sobrecito bien encerrado. ¿Por qué? Porque están completamente secas. Están inactivas ¿No? Y cuando las voy a usar. Pues sencillamente la pongo en la masa de pan. O la pongo con un poquito de agua antes. Para disolverla un poquito mejor. Y ya directamente se activa. En el pasado hubo otra presentación. ¿Vale? Que ahora no es muy usada. En la que si había que ponerla en agua templadita. Activarla y tal. Para que se espabilaran. ¿Vale? Pues salían del estado de mumificación a la actividad ¿No? Pero hoy en día esta se activa muy rápido. Entonces se puede utilizar exactamente igual. ¿Cuál es la relación con la otra? O sea si en una receta os piden 20 gramos. Ponenle más o menos 20 gramos de levadura fresca. Pues si le ponen de esta. Que esta es más concentradita. Pero es la misma. Pues le vamos a poner 3 veces menos. Más o menos. Entonces utilizaríamos 7 gramos de esta. ¿Vale? De 6 a 7 gramos de esta. Irían exactamente igual que la otra. Más o menos. Entonces. Pero también sigue siendo vida. ¿Vale? Biológica. Entonces son microorganismos. De una sola estirpe. ¿Vale? De una sola clase. La charmes es el B-side. Pero son microorganismos. Igual hay que dar el pan a temperatura ambiente fermentar. Y darle todo lo necesario. Pues para que ellos puedan producir el gas carbónico. Que infla nuestro pan. Y después. Hay mucha confusión con ese tipo de levadura. Que técnicamente. Pues en realidad. A nivel etimológico. O del significado. Digamos de la palabra levadura. Pues no sé si se podría aplicar a esto. ¿Por qué? Porque eso es un leudante. Eso es. Dos polvos. ¿Vale? Químicos. ¿Vale? Normalmente bicarbonato de sodio. Bicarbonato de amonio. Antiguamente. Hoy en día casi todo es bicarbonato de sodio. Con cremor tártaro o ácido tartárico. Entonces. Es una base. Y un ácido. Reaccionan. Y producen un montón de gas carbónico. Como cuando utilizamos. Cuando hacemos un sal de frutas. Es exactamente igual. Ahí lo que pasa es que hay ácido cítrico. Y bicarbonato de sodio. ¿Vale? Y entonces es exactamente igual. Eso que produce un montón de efervescencia. De burbujas. Pues eso hace exactamente lo mismo dentro de las masas. ¿Vale? Pero lo hace instantáneamente en algunos casos. Y en otros lo hace con la temperatura. Con el calor. O sea. Tiene. Están los dos compuestos químicos. Químicos. No hay vida. No hay vida. Que reaccionan. Pero están separaditos por un catalizador. O una. Algún elemento. ¿Vale? Que con la temperatura se degrada. Y permite que entren en contacto. Y formen un gas dentro del horno. Entonces por eso se utiliza normalmente para masas más blandas o muy batidas. Como los bizcochos. ¿Vale? Porque necesitamos un crecimiento rápido y prácticamente instantáneo. Onde una masa es muy líquida. Para que se coable el huevo y el fin. ¿No? Pero para hacer pan normal. Eso no lo recomiendo. ¿No? Existen algunos panes. Pero no lo recomiendo. ¿Vale? Sencillamente para que no se confundan y demás. Eso específicamente para bizcochos. ¿Vale? Para repostería. Para bizcochitos de soletilla. Para bizcochitos común y corriente. Para genoveses. Para lo que ustedes quieran. ¿Vale? Pero para bizcochos. ¿Vale? Para masas muy batidas. No para masas que tengan que fermentar a una temperatura. Y crecer. Producir un montón de aromas y tal. Como lo produce la levadura biológica. Eso es sencillamente un atajo. En esos productos. ¿Vale? Pero no me lo confundan. ¿Vale? Química. Y lo otro son bichitos. Biología. ¿Vale? Así que. Pues nada. Hasta la próxima.